El poder concentrado en las piedras y gemas es reconocido desde hace cientos de años. En ellas encontramos energía natural de la tierra, transformación y belleza única. Por estas razones, una emprendedora local ha hecho de su amor por las rocas la base de su emprendimiento. Trabajamos las piedras pulidas, formaciones rocosas y lapidaciones con mi compañero. Trabajamos en artesanía hace un bastante tiempo, en febrería. Y en realidad estas piedras son minerales y en realidad yo no vendo espiritualidad. Lo importante es que el cuerpo sí necesita minerales, así como el cobre o los cuarzos. Entonces recordar que esto crece debajo de la tierra y que hay que tener ojo con el extractivismo, que hay que apreciar el trabajo orfebre de los artesanos, que somos patrimonio vivo. Cada piedra, gema y mineral concentra energías únicas que nos pueden acompañar durante todo el día, asegura esta conocedora. Sí, es real, es real. O sea, sí, hay algunas piedras que nos sirven para la circulación de la sangre, otras nos sirven, por ejemplo, para las frecuencias energéticas, transmutación de las energías y también para, ¿cómo decirlo? La abundancia, pero de algún modo tenemos que contar, por ejemplo, que la pirita es el oro de los tontos. En el tiempo de los españoles y los mapuches, los españoles fabricaron canteras acá y hacían que los mapuches sacaran oro. Y entre ese oro iba la pirita, que es esta piedra brillante, que es igual al oro. Y de ahí que se ha formado que esa es la piedra de la abundancia, pero en realidad es el oro de los tontos. No son solo un elemento ornamental, sino que un complemento que a raíz de su formación es capaz de complementar la energía de nuestro cuerpo. Dependiendo, si somos niñas, somos más menores de edad, los onixielos, las turmalinas, las turquesas. Si somos mujeres más adultas, con más años más maduras, podemos encontrar labradoritas, lápiz lazuli. Podemos encontrar también serpentinas y piritas, que son más para que una mujer adulta las ande trayendo. Si somos hombres, podemos, por ejemplo, encontrar que el ojo de tigre es más fuerte y la obsidiana para nosotros, igual que el cuarzo ahumado. El mundo de las piedras, minerales y gemas es un verdadero universo por descubrir. Lo mejor de todo es que acá puede encontrar la guía experta de una emprendedora que disfruta la belleza de las cosas simples.